muy buenas a todos que tal como estáis bienvenidos al canal muchísimas gracias por pasaros por aquí como veis seguimos aquí con nuestro amigo Kratos y con la Treus que no sé dónde está pero por ahí estará explorando haciendo sus mierdas y seguimos justo donde lo dejamos en el capítulo anterior después de seguir a la bruja del bosque que vino a buscarnos porque no podíamos avanzar por cierta zona para decirnos cómo podríamos llegar a Treus está ahí ¿ah? vale o sea que qué pasa que el corre había que venir por aquí eh no sabía mira pues pensaba que había que ir por otro lado vale de acuerdo vale vale perfecto vale vale me parece que no anda que locura estaba pues si que eres fuerte se me ha decidido por la fuerza que tiene Kratos y por el mecanismo ¿sabes? un poco de ambas cosas vale y eso que ya está mayor eh ¿Hasta dónde tengo que empujar a todo esto? Vale, llegamos, hombre, aquí lo sé, pero en Grecia el mundo se fue a tomar por culo por Kratos, o sea, igual parece que unos dioses están cambiados, ¿no? No, no me he hecho daño. Pero es que pobre Kratos no sabe Kratos, o sea, Treus no sabe nada, ¿eh? ¿Por qué me apoderar a la deñada de un Kratos? Vamos a ver. No sé cómo he llegado a la deñada de oro, pero la verdad, pero bueno, supongo que ya llegaremos más adelante. Bueno, es que a veces es esta, tío, no sé por qué no me dejaba entrar antes. Me parece que es por el tema de los cristales. Ah, vale, qué guay. ¿Qué va a decir yo? ¿No la podéis renovar? Va a enregnar el arco de Atreus también. ¿Cuándo os hagáis con la luz de Alka y Mimbuid, la cuerda de vuestro arco con su poder, recordadlo? ¿Para Atreus puede activar entre los puentes? Está flipando, ¿eh? Por eso nos estás ayudando, ¿verdad? Porque tenemos algo en común. Es que los deus no se llevan bien con nosotros. ¿Ya está? ¡Qué oscuro! Este templo lleva dormido y bajo el agua casi 150 inviernos. Solo necesita la luz del Bifrost para despertar. No se ve una mierda, ¿eh? Pero antes yo iría cerca de esta mujer, que si no, no vamos a ver nada, ¿sabes? Pero no me deja correr. Esas raíces no se parecen a tu magia. No lo son. Forman parte del gran árbol del mundo y hacen posible el viaje entre los reinos. Qué paranoia, chaval. Es que me encanta hacer nuestro mundo. Vale, tenemos que activar esto. No es por esta mujer, ¿no? No pasamos de la mitad del viaje. Dale un momento. El templo necesita tiempo para despertar de su largo sueño. Es desde esta sala. Y solo desde ella. Desde donde podréis cruzar a otros reinos. Lo que veis ante vosotros representa el templo en el que estamos. Así como las torres de los reinos que rodean el lago de los nueve afuera. Todos los reinos existen en el mismo espacio físico. Reflejos unos de otros. Estas puertas, las torres del exterior y los nueve reinos están entrelazados. Y coexisten en las ramas del árbol del mundo. Separados solo por la luz del Bifrost de Altheim. Este lugar concentra y controla esa luz. ¿Y esto es el árbol del mundo? Solo una representación artística. No, Yggdrasil es mucho, mucho más que esto. El árbol de la vida está ligado al destino del mundo. Como nosotros estamos ligados a él. El árbol nutre los suelos. El rocío de sus hojas alimenta los ríos y valles. La propia existencia del árbol sostiene toda la creación entre sus ramas. Su energía vital está entrelazada con el tapiz de la vida. Nacimiento, crecimiento, muerte y renacimiento. Cada eora trasciende el espacio y el tiempo. Es que es una maldita pasada. Bueno, no ha estado mal la explicación. El puente que empujaste afuera apunta al reino de Banaheim. Ahora gira la rueda hacia nuestro destino actual. Alfheim. ¿Y cómo? ¿Así? Espera. ¿Esto mueve el puente de fuera? Sí. La rueda hace girar el puente y éste se alinea con las torres de los reinos que hay afuera, en el lago. ¿Qué movida? En éste no hay torre. Y por eso viajar a Jotunheim es imposible. Sin una torre a la que enganchar el puente no se puede iniciar la secuencia. ¿Y entonces? ¿Todos los reinos tienen una runa de viaje que desbloquea el puente correspondiente. Os doy la de Alfheim. Ahora podéis ir a vuestro destino. Casualmente se parece, vamos, a ese símbolo de Gohzun One. O sea, si yo no estoy loco. Dejar a la rueda. ¿Estamos listos? No olvidéis el Bythorst. Será mejor que no lo perdáis. No te preocupes. Ahora el puente de viaje entre reinos se alinea y el reino entre los reinos se alinea. El reino entre los reinos... Es que es una locura. Y ahora tenemos que ir por aquí. Bueno, chaval. Qué locura. La torre de Jotunheim desapareció de todos los reinos hace más de 100 años. Cuando los gigantes se fueron de Midgar. Sigue siendo un misterio dónde está o cómo la movieron. O sea, yo... Me estoy flipando. No. 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 Esto es increíble, tío. Lo voy a hacer un vistazo por la sala rápidamente, eh. No creo que haya ningún caos de nada, pero... Por si acaso... La sala es enorme eh, y el rollo esto de... de utilizar el árbol y los reinos y todas las movidas. Es una auténtica locura. Ahora pues vamos a cruzar por la puertita. Aquí ya no está nuestro amigo. Tendrá que volver en algún momento, ¿no? Yo quiero mejorar mis armas. Y ahora cuando abrimos está nuestro sitio totalmente diferente. Es... es geniante. Sabes que es geniante. Este juego es geniante. No... no hay más. Qué bonito el rey, ¿no? La luz. Apenas puedo verla. Algo va mal. ¿Veis esa luz en el horizonte? En el corazón de un templo circular. Allí está lo que necesitamos. Tú no puedes ir. No, no, maldita sea. Aún no... ¿Qué te pasa? Para restaurar la gafia del vaipro os debéis entrar en la luz. Pero procurad no quedaros atamados. Lo dijo... Hay medidas para que no salga de Midgard, tío. Y ahora hemos ido a Artframe y no podría estar aquí. No. Seguramente no. Solo se lo han llevado a su zona. A su reino. No sé quién será esta tía en verdad. Yo no creo que sea una disculpa. No te dejes. Ni toques nada. Vale, aquí. Vamos a hacerlo. No. No te dejes. No toques nada, eh. Pero yo reviento todo. Ah, por cierto. He comprado un par de habilidades. Fuera de cámaras. Ya os había dicho que iba a mirar. Y básicamente son... Pues un ataque... Fuerte. Pero tiene que irse con el hacha. Este. Este es un ataque suave. Que da a varios. Y luego... Si manténlo cruzado. Pues hace un reparte también. Bien. Seguramente si le metemos unos cazos... Creo que lo has matado. Si. O sea, lo que sea lo he matado. Y aquí también tenemos que matarlo. No es asunto nuestro. Céntrate. No es asunto nuestro. Creo que todo es asunto tuyo, Kratos. Tú no lo sabes, pero... Atreus. Es que yo le llamo Atreus y Kratos le llamo... A los chicos, sabes. Que suena ahí a... Como si fuera un niño que se ha encontrado. No lo entiendo. Nunca se les ocurrió... Que podían compartirla. La codicia... Suele ser la causa... De las guerras. Suele ser... No. Más bien la única causa. O la más... Probable. La más frecuente. Más bien. Ay... Pensaba que era un cuervo de Odín. Pero no, no. Es algo más raro. Ay, tío. Los pobres. Más bien la guerra. Y ellos... Han perdido. Sí, tenés la gana de venir por nosotros, sabes. Es como te digo. El que más les paráis. Venga, reventa Reventa, me cago en lo de hecho que guapo A ver, a ver, a ver Es que tiran, tiran bien las que explotan, tío A ver, ahí se utilizaste Ven aquí, ven aquí, que es lo que das tú No quería hacer esto Vente, no me queda, Treus Que lo vamos a hacer en los dos Vale, salud Porque están locos, Treus, así Eso seguro Ya has matado a uno, ya van a venir Tierte una madre, como siempre Ves, tenías que haberle ido a los elfos de la luz Así Hay que romper lazos, ¿no? Eso es Chau, no he visto que se ha regenerado Digo, vale, es que hay que hacerlo así Uy, ven aquí, Treus Que tú tenías que pegar los rechazos, ¿no? Sí, eso es, digo De la cuchillada Otro fragmento de la clave Veré si puedo encajarlas Vale A Treus va prendiendo Uy Vale Vale, nos encontramos con uno de los enanos Así puedo mejorar esto Que era lo que yo quería La brújula se vuelve a dar Así es un objetivo en hacerlo Busca pistas alrededor Vale, o sea que aquí es Tal objetivo Pero Tenemos que encontrarlo Ahí al fondo hay algo, ¿eh? A ver Mejora del hacha del helotón Perfecto Bueno, tenemos un montón de De cosas aquí, ¿eh? Bueno, pues os habré hecho un mini corte aquí Mientras Compraba, mejoraba y hacía todo Porque no Si no vais a estar ahí dos horas Porque me he liado bastante, ¿verdad? Pero bueno Tengo mejoras en las armaduras En el arco de Treus En todo Así que esto, bueno Tenemos que mover esta barjana Para ello Uy, mira Creo que esto Me va a venir genial La habilidad de lo que he comprado Puedo marcar uno ahí Otro ahí Y otro ahí, se supone A ver Yo he desbloqueado una habilidad Que se supone No sé cómo va esa habilidad A ver Tendré que tirar Regacha Desde aquí Obviamente desde aquí Es que he comprado una habilidad nueva Pero se ve que no Que no funciona No funciona Como yo creo Tiene que tendrá que ser con enemigas Igual ¿A qué? ¿Qué es lo que se ve yo luego? No, no Es un pobre Es un pobre Encastrado Eh, ¿por qué no? ¿Caratos? Ahí está Digo, ¿por qué no me coge ahí la barquita? ¿No es apartadito más? ¿Qué has dicho? No he dicho nada ¿De verdad? Uy Uy Dios Atreus, ¿qué te pasa? Que ya es la segunda vez Me preguntas ¿Qué he dicho? Y no me he hablado Te habló tu madre De este reino No demasiado Solo me dijo Que como los elfos Siempre luchan por la luz Se quedan aislados A ver ¿Qué podemos hacer aquí? ¿Qué es esto? Recibe retrocesión Disgadiría pica Lo veía presente Recibe dolor En el mundo Que otorga Bonitas ganaderas Intenta retrocesión Revolta en dos De forma permanente No, entiendo Que es lo que hemos cogido Ni como se usa Ni nada Hay cosas que se me escapan ¿Eh? No He dicho nada Qué raro Había jurado que habías No sabía Creo que pasa algo Voces ¿Tú no las oyes? No oigo nada Ya se están yendo Había gritos Muchas voces enfadadas ¿De verdad que no las oías? No Era algo Maligno ¿Qué más ruedas? ¿Qué más ruedas? A Atreus le pasa algo Que ya desde el principio del juego Decía lo de Hace mucho que no estoy enfermo ¿Y si intentamos hablar con ellos? No Quizá necesiten ayuda No, no se tordece Así que no son asunto nuestro No son asunto nuestro No Yo, pues, aquí estoy de acuerdo con Atreus Habría que ir Y Hablar y estar desde el cable Dios Se nos están cargando Los asquerosos Los espacios Más que matando Los pobres nos están Masacrando Estaría bien Que podré Arribar un poco más rápido Vaya pedazo de lago Aquí seguro Que no se estamos dejando En contra de mi padre Que pena que los elfos No puedan entenderse Alheim es un lugar precioso Pero La guerra lo afea Ves con ojos de niño En la guerra Un soldado solo de belleza En la sangre del enemigo Se acaba La puerta azul Tiene que ser la entrada Vamos Kratos es súper rígida, tío Con cuidado ¿Qué hacen? Pues nada bueno Ya no hay puente Han cubierto el cristal Con esa cosa ¿Para qué? Evita que me da refuerzos Bueno, va bien En la guerra lo afea Y va bien Tiene que ser No hay prisioneo A ver, a ver, a ver, dejad a Zeus Aulusol, buena Que te voy a alimentar, hombre No te vas en el uno No es que Guau, que Kratos es Es una noche Esto lo ha ido a Kratos A otro que no lo vamos a cazar Me encanta la ejecución A ver, es que solo te la has tu A ver, toma el posaco Es que venga, dame el ganan Sería guay que lo habré empalado ahí Se acabó Y ahora, ¿por dónde? Si no hay puente Malamente podremos venir por aquí Algo que me dice Que hay que bajar, sí, pero ¿por dónde? Kratos no está por la labor de bajar por aquí O sea que O me tiro para aquí para abajo o qué hago Ahora mismo no tengo muy claro Mira que pasada, tío Y ahora hay que hacer lo mismo en el otro lado Una Mira que no es que consiga piedras Es que directamente las coge y me las quiera Quería cubrirlo pero no he confundido el botón Esto es un problema es que lo probarán de , respuesta A ver, en Tad στο Supongo que si Lo hago con el momento correcto lo deja perder Bien ¿Jovitz? A ver Porque no somos de aquí ¿Por qué no tienes manía todo el mundo? Sería la duda Pero no solo esta gente Todos, menos los neanos y la bruja del bosque. Bueno, ya hay que hacer. ¿Para qué hacer? Pues algo es Atreus, no me digas el qué, pero algo es. Vamos a ver qué hay por aquí. Vale, vamos a cruzar con el medio. Porque aparte de levantarse esta, se ha levantado algo más. Efectivamente, ves aquí hay más símbolos que combinar todos. ¿Qué quieres decir con que veo con los ojos de un niño? En la guerra, un soldado sólo ve belleza en la sangre del enemigo. El resto de él está perdido. Madeces para no volver. ¿Verdad? Un poquito. Por supervivencia o por sacar algo de ellas. Continuaremos en otro momento. Los pilares y el anillo forman una runa élfica. Si la dibujas aquí con tu cuchillo... No sabes que a mí, ¿no? Sin mí o en mi interior, muerte segura. Si estoy en ti, soy la vida pura. Sí, ves el agua, claro. Otra vez. Otra vez. Otra vez las voces. Pero eran distintas. No sonaban tan enfadadas. Pedían ayuda. Estamos aquí por la luz. Me da igual quiénes sean o lo que quieran. A ti siempre te da igual todo. Tienes algo que decir. No. Booger. A Tregus en cierta forma tiene razón. O sea... ¿Qué está pasando? A Kratos siempre me importa todo una mierda. Más que lo que va con él. Y a veces las consecuencias de nuestros actos, pues... Pero... Las voces... era difícil entenderlas, pero... Estoy completamente seguro de que una de ellas era la de... Madre. Eso es imposible. Pero solo que ha oído... Atreus. Basta. Esto ya... Parece distinto. Mira esos cuernos. Detrás de mí. Eso es un pepazo malo. Esto pinta malo. Cuidado. Madre mía, acabamos con el liderazgo Se acabó Venga, vais a pillar aquí, pero vamos Venga aquí No te vayas No te vayas Y... Chico, y aleja Va Para, venga Parado Buen trabajo Vamos a reactivar estos, o sea lo que sea ¿Cómo lo reactivar? Admirad No te creer que sea las jaulas ¿Por qué los encerrarían? Atento ¿Qué? Allá vamos No atacan, eh Vamos a ver que hay aquí A ver si... Olo, olo, olo Pero no atacan, pues justo No, bueno Te voy a reventar Dame el hacha, que va a ser más rápido Ahí está Espero que sirva de algo Vamos a hacer esto Oh... Hay dos, eh Si hay dos, esto no es tan fácil Porque habría que tirarla por aquí, pero... 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 Y esto no la podemos volver a activar Vale, 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 vale Hay que buscar el ángulo A ver Pues es que es imposible A ver, y si... La traigo aquí Ahí está, amigo Como tiene su lógica Vale Vale, ataque es único pesado Constante con impulso que lanza una pequeña en la vertical Y cosa de algún lado de allí Mmm... no sé Vamos a mirarlo ¡Ostras! Me gusta mucho más L1 Más R2 Sí, 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 sí Aquí pasa Vamos, que sí Lo más es que nos podemos parar, eh Eso luego tendré que echarnos un ojo A ver Vamos a probar Guay, aquí Coctado Vale, pues... Pues, 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 pues... Pues, pues, palante Palante Vamos a mirarlo oraquí Esto está ruta, eh Hola Hola Pasamos de largo Que remedio, no puedo hacer nada Me gustaría abrirme, a ver que hay, pero... Adelante, venga De 40 minutos, pero bueno, imagino que con el corte Nos habré metido Donde va Amigo mío Para que Esto lo puedo Llegar contra los enemigos, no, ahí está Llegar contra el tru aquí Me encantan los asesinatos estos, eh Así Te quedas tú, amigo Venga Venga A ver A ver Estás más muerto que muerto Salud Perfecto Y aquí tenemos tres ruinas Pero creo que... Voy a ir dejando el capítulo de hoy por aquí Yo creo que os habrá guardado que habrá sido Tipo punto de control y si no, pues volveré a jugar el trozo que parte hasta llegar aquí Y nada, que si os está gustando la serie, dejar un buen me gusta, suscribiros al canal si no estáis Dejad en comentarios cualquier cosa que queráis Y nos vemos Un saludo y adiós No 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 No